Oye, en esta mañana, pues, Viernes Negro para Julián Gil, y es que resulta que en la portada de People en Español viene una sesión de fotos con Matías, con su hijo, y con Marjorie de Sousa. Y entonces, pues, ahorita en la mañana me llegó, perdón, me llegó un comunicado de su oficina, de la oficina de Julián, porque, pues, Julián Gil se está manifestando en contra. Si no me equivoco, él está en Catar, ¿no? Como parte de la cobertura de Televisa. De tu DN, tu programa este deportivo, ¿no? Exactamente. Y, pues, miren, publica esto a través de sus redes sociales. Dice, con la llegada de la Navidad y la fecha del nacimiento del hijo de Julián Gil, se cumplen seis tristes años que su padre no puede compartir con su hijo por los caprichos de la madre del niño en borrarlo de la vida de su hijo Matías. Ha sido una ardua lucha en la cual Julián no ha podido convivir con su hijo. Ha tratado de estar en la vida de Matías, pero su madre lo impide. Increíble, dice aquí, cómo normalizar temas tan delicados. Este tipo de publicación atenta contra millones de niños que siguen sufriendo de la alineación parental. Matías, en su momento, se dará cuenta de todo el daño que se nos ha hecho, lamentablemente. Posdata, estaría lindo a ver si se cantan una canción para el Día de los Padres, ¿no? Mencionó Julián Gil en redes sociales. De igual manera, le exige a People en Español que no bloquee ni borre sus comentarios. Porque él fue a la publicación de las fotos, les puso mensajes y People en Español lo volvió a hacer. Le vuelven a borrar los mensajes a Julián Gil. Dice aquí, aquí no lo estamos viendo en pantalla, pero acá hay otros mensajes en redes de Julián. Hablas de que a Mati le gusta compartir con niños que por alguna circunstancia perdieron a su familia. Con todo respeto, de verdad quisiera saber algo tan sencillo como le explicas al nene que tú decidiste arrebatarle a su padre. Coherencia, respuestas básicas es lo que deberías de publicar en tus portadas. Normalizar alineación parental y maquillarlo con declaraciones donde hablas de Dios, de amor, de dar y recibir de buenos sentimientos. Simplemente no lo entiendo. El valor que debes de tener para hacerlo no deja de asombrarme. People en Español, asco de revista. ¿Por qué borrar los comentarios? No que son transparentes, periodismo barato. Esas son las declaraciones de Julián Gil esta mañana en contra de People en Español y de Marjorie de Sousa. Se le está yendo a la yugular y le está diciendo, sigues separándome de mi hijo. Y sobre todo, lo ha normalizado. O sea, ya ha llegado al grado Marjorie de normalizar sus declaraciones y prácticamente es como si quisiera enterrar a Julián de la vida de Matías. O sea, cuando declara es como si Julián no existiera. Pero pues si es el que lo está manteniendo, ¿no? Sí, exacto. Por lo menos eso le debería reconocer si es que le quiere reconocer algo, ¿no? Sigue siendo el proveedor, sigue siendo un padre que da pensión alimenticia mes con mes. Y a mí me parece que además, o sea, sí me parece que está llegando a un grado de sí mismo esto ya, ¿eh? Esto ya siento que ya pasó al nivel sí mismo de, mira, te voy a poner unas fotos de Navidad. De crueldad, ¿no? También. Mira cómo estamos festejando la Navidad, chinti, ¿no? Exacto. O sea, publico fotos con mi hijo que tú no puedes hacer y que tú no puedes ver. Ni siquiera te puedes tomar una selfie porque te tengo prohibido verlo. A ese grado, a ese nivel. Y para los que a lo mejor empiezan a decir, porque clásica la frase de, podemos pensar diferente que tú, Alex. Sí, pues puede empezar diferente, nada más que públicamente, hasta el día de hoy, hasta este momento, Marjorie, no ha habido una declaración que demuestre por qué Julián no puede ver a su hijo, ¿no? Una. Una sola razón no hay. Hoy lo normaliza y hoy prácticamente lo está borrando del mapa. Y además, lo que le dice Julián Gil a People en Español es, no me borres los comentarios porque para mí es documentarle a mi hijo en un futuro, enseñarle. Mira, cuando publicaban tus fotos de Navidad, yo ponía un mensaje. Yo nunca te ignoré. Y People en Español está borrando esos mensajes a un padre que está desesperado por ver a su hijo. Ese es el problema. Aquí sí hay un problema, ¿eh? Luisito Landeros nos manda super chat, dice apoyo total a Julián Gil. Pues sí. Aparte, ¿cuántos no hubiéramos querido tener un padre presente? Un padre proveedor, un padre que nos diera cariño, un padre que nos quisiera ver. Aquí hay uno y la madre no lo permite. Ese es el problema. Ahí está. Ay, no, de veras. Oye, tenemos 712 likes, pero queremos llegar a mil. Todavía nos queda un buen de programa. Bueno, no tanto, se nos está acabando, así que por favor dele ese dedito arriba. Mira, yo le voy a dar mi dedito arriba. Ahí está. Tú también dale. Y. Y.